A nadie le gusta hablar de la muerte, así que hablemos de otra cosa, hablemos de tu vida. Si estás viendo ese comercial, es que estás vivo. Si estás vivo, puedes hacer cosas. Si puedes hacer cosas, puedes cuidarte y cuidar a los que quieres. Puedes lavarte las manos muchas veces al día. Puedes limpiar las superficies. Puedes no salir. Y si tienes que salir, puedes mantenerte dos metros alejado de los demás. Porque si lo haces, hablaremos mucho menos de la muerte. Tu vida tiene mucha importancia para todos. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¡Gracias por ver el video!